Bienvenidos Geeknautas, hoy tenemos la reseña del Samsung Galaxy Note 8, así que daré el proyecto final de cómo me fue con el smartphone. No se olviden de suscribirse y darle like al vídeo. ¡Empezamos! El Galaxy Note 8, es sin duda uno de los smartphones más llamativos y el de la mejor pantalla del mercado, todo así que cada vez que lo uso, la curiosidad les gana y siempre me piden verlo. Viene con varias cosas que ya vimos en el S8, como Bixby y su Infinity Display y su pantalla Super AMOLED, con 6.3 pulgadas, el diseño es más cuadrado que el S8, su radio aspecto es de 18.5.9 y llega a los 1200 nits, que lo ponen en el top de las pantallas, algo que apreciamos cuando lo usamos en el día más soleado. En la parte inferior del dispositivo, encontramos el conector tipo C, el conector 3.5 y el SPEN, que en un momento hablaremos de él. En la parte derecha solo está el botón de encendido, y en el izquierdo los botones de volumen y el botón de Bixby. En la parte frontal superior están los sensores de reconocimiento de iris y facial. En la inferior, el botón de presión virtual, que es en la pantalla. El Android que usa es Nougat 7.1.1 y Samsung promete que pronto lo actualizará Android Oreo. En este tiempo ha sido fluido y sin complicaciones al manejar aplicaciones tanto de juegos como de las redes sociales. Con 64 GB de memoria interna se puede ampliar hasta 256 por microSD. La resolución de pantalla es de 2960 por 1440 píxeles, pero lo podemos configurar para que tenga una resolución menor en pro duración de la batería. Está hecho en aluminio serie 7000 y dos paneles de cristal de Gorilla Glass 5, que soportaría una caída de 1.6 metros, en teoría. Aparte no lo he comprobado aún y espero no hacerlo todavía. En la parte posterior encontramos las cámaras duales, ambas de 12 megapíxeles. El sensor de huellas al costado que no es el mejor lugar, como ya sabemos, y el tamaño tampoco ayuda en este caso. Uno de los puntos a mejorar, a mi parecer, es la batería. Tiene solo 3300 mAh, menor al S8 que tiene 3500. Entre videojuegos y aplicaciones como Netflix o YouTube, puedes llegar hasta las 6 horas de uso en promedio. Un tiempo de duración aceptable, pero tratándose el Note se puede esperar un poco más. En el lado lateral de la pantalla encontramos la zona Edge, configurable para agregar aplicaciones y para entrar en el modo de pantalla doble, para sacarle el máximo provecho al tamaño del dispositivo. También encontramos herramientas como el compás, linterna o regla que pueden ayudarte en la oficina o si te vas de campamento. Al usar YouTube, vemos que se puede expandir el contenido pellizcándolo hacia afuera para que abarque toda la pantalla. Pero, o aprovechas toda la pantalla con el video, pero pierdes contenido. O, ves todo el contenido y te quedas con los marcos negros en los laterales. Eso ya queda tu elección. Alguien. y wait Like many of you I only came here to escape But I found something much bigger than just myself Are you willing to fight? Help us save the Oasis En el aspecto fotográfico los resultados han sido mas que buenos Ambas cámaras posteriores tienen apertura focal de 1.7 Una es un tele que te da un zoom 2x y la otra es para las fotos bokeh o dinámicas Pero es así, en esta clase de fotos hay que estar a un metro o metro y medio de la persona a la que vas a fotografiar Puede ser algo complicado al principio pero obtienes unas fotos de excelentes resultados Lo que se puede mejorar es que en el desenfoque por momentos puede invadir algo de la persona que estás fotografiando No es que pase todo el tiempo Pero si pasa tienes que mover un poco la toma hasta que tengas el resultado deseado Pero son errores mínimos Ya que he visto este tipo de errores en todas las cámaras que he probado que vienen con este modo El zoom es brutal Llega a los 10x Y en lugares con buena luz puedes ver detalles que pueden pasar desapercibidos Además puedes aprovechar el 2x automático Que te ayuda a enriquecer los contenidos Al menos cuando grabas video Ya que te ayuda a cambiar de toma sobre la marcha El resultado final son fotos con gran nivel de detalle Algunos pueden decir que puede saturar un poco el color Yo no veo tanto eso Me encantan los resultados que Note 8 logra con las fotos La cámara de selfie es de 8 megapíxeles Y los resultados son fotos claras y buenas Solo que si estás en la noche y quieres usar el flash Lo que verás será la pantalla iluminarse No se ve mal Pero un LED creo que funcionaría mucho mejor También puedes aprovechar la cámara con Bixby Vision Enfocando un objeto y al fotografiarlo Te lleva a un store Para saber más de él De repente el precio O donde puedes comprarlo Si es un monumento te dará información Del lugar al que estás tomando la foto Siguiendo con Bixby Lo podemos activar con el botón del lado izquierdo Que a mi parecer debería ser configurable para otras apps Y de repente hasta que sea solo virtual Pero bueno vamos a ver que pasa con este botón Y las funciones que tiene en las futuras versiones del dispositivo De momento no se encuentra disponible en español Puede usarse también como método de seguridad extra Con su voice password Hablando de la Bixby también puedes abrir aplicaciones Como tu cámara o hasta Instagram Pero la idea de Samsung es usarlo en internet de las cosas Y de repente como se relaciona con otros dispositivos de la marca Y de repente otras marcas también Como vayas usando Bixby Ganas puntos Y así puedes comprar u obtener ítens de Samsung Es una buena idea Solo que podría ser más fácil cuando ya esté disponible en español A menos en Latinoamérica Y vamos con la cereza del pastel Hablamos del S Pen Cuando lo sacas aparece un panel en ruleta Llamado vista aérea Que es configurable para que puedas poner el atajo que desees Fuera de que puedes escribir en la pantalla cuando está apagado Hasta 100 páginas Es algo súper práctico Otro detalle es que con un clic en el S Pen Puedes activar o desactivar esta vista aérea Otra opción que te da es la opción de ampliar Para ver mejor el contenido de la pantalla También opción de traducción Que solo al pasar el S Pen Por la palabra lo estás traduciendo Con selección inteligente puedes capturar parte de la pantalla Ya sea texto o parte de un video guardándolo Como un GIF Si estás aburrido puedes escoger la opción de colorear Y se abrirá Pen Up Y aparecerán figuras que pueden colorear y pasarle un rato Pero si eres Pro Es la herramienta perfecta Ya que tiene 4096 niveles de presión Y para hacer trazos detallados de distinto tamaño Es mejor que el iPad Pro Y si el S Pen lo alejas del Note Te sale un mensaje para que no te olvides de él Y lo puedas reinsertar rápidamente Con el Exynos 8895 Y sus 6 GB de RAM No he tenido ningún problema de lag Ya está jugando el PS 2018 Que es de gran demanda gráfica Corre súper bien Infelizmente esta aplicación está adaptada a la pantalla Y por su tamaño Te es más fácil jugarlo Y como era lógico Teníamos que probar su resistencia al agua Ya que tiene IP68 Y puede sumergirse hasta un metro y medio Por 30 minutos en agua dulce Funciona bien Sin problemas Igual yo lo he secado muy bien Por si acaso El reconocimiento de Iris Al principio se complicaba un poco en la identificación Pero después de alguna actualización El reconocimiento ha mejorado Ya que hasta en la noche se desbloquea fácilmente Valeéndose de la luz de la pantalla Para hacer el desbloqueo Con Bluetooth 5.0 Puedes reproducir hasta dos parlantes a la vez Alguna vez podría escucharse un leve desfase Pero solo deberías reiniciar la conexión Para aprovechar el tamaño del terminal Puedes usar las ventanas múltiples Solo presionas desde una esquina Y haciendo un arrastre hacia abajo De forma lateral Puedes obtener varias pestañas abiertas a la vez Este será muy fácil Para si estás viendo un video Y quieres hacer anotaciones O quieres seguir viendo otras cosas O redes sociales Para facilitar la toma de fotos Puedes activar el botón flotante Lo haces en la configuración de la cámara Y al estar activo Lo puedes mover donde desees Es muy fácil y práctico Así terminamos la reseña del Note 8 No olviden de suscribirse Y seguirnos en todas sus redes Es gratis Chau 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 Chau